Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Como siempre tenemos para ustedes nuevos segmentos, nuevas entrevistas, nuevos consejos, nuevos aprendizajes, nuevas mentorías, nuevos segmentos de turismo para que ustedes vayan conociendo también el interior de nuestro país El Salvador y cuando decidan visitarlo, siempre recuerden que el Pulgarcito de América tiene lo mejor para ustedes y también los segmentos en donde ustedes pueden aprender acerca de la física, de la matemática, también sobre calibración, de lo que tiene que ver muchísimo con el 4K, la alta definición, los videojuegos en Play, etc. Bueno, hay un montón de cosas en este segmento que son muy atractivas para cada uno de ustedes. Y bueno, el día de ahora quiero presentarles a un... yo creo que la mayoría lo conoce. Si no... si no lo conocen, no sé. No sé de qué planetas... a ver, ¿de qué planetas serán quienes no te conocen, amigos? Bueno, de hecho, lo tengo acá porque es un tema muy importante que quiero hacer énfasis para las empresas, emprendimientos, negocios o cualquier otro tipo de proyecto que ustedes tengan en mente. Realmente todos necesitamos esa súper, súper fuerza, ese súper Saiyajin que llevamos dentro para poder generar más y mejores expectativas, ya sea como colaboradores de un proyecto, un emprendimiento, o cuando es nuestro, pero existen a veces ciertas dificultades que nos llevan o que más bien no te tienen. Es como que la fuerza interna no puede, no logra, no permite, pero cuando se da esa serie de dificultades, tenemos que buscar la mejor alternativa. Así es que esta mentoría de este día está destinada también para las empresas y también para ese crecimiento personal o ese desarrollo personal o también profesional que usted necesita. Así es que veamos PH Lovers. Les digo así porque realmente yo estoy enamorada de este proyecto y enamorada de cada uno de ustedes que apoyan este proyecto, que se suscriben. De verdad, de verdad, de verdad, mi muestra es de agradecimiento y que les multiplique todo aquello bueno que desean para este proyecto. Así es que bueno, vamos a comenzar el día de ahora con esto, muy importante. Siempre traigo mis apuntes acá, por eso es que a veces se ve como que estoy viendo algo, pero realmente sí, no quiero que se me escape absolutamente nada. Así es que veamos. Para poder ser diferente y sacar ese super Saiyajin que llevamos dentro, pero a veces existen ciertos bloqueos, como por ejemplo en nuestros proyectos nos dicen no, es que mire, yo tengo una idea innovadora, la mejor forma de posiblemente hacer una mejora continua de nuestro proyecto, probablemente se lo comentamos a un familiar, muy probablemente somos parte de un equipo, se lo comentamos con nuestros colaboradores, nuestros gerentes. Y les pasa, no sé a ustedes, sí les pasa, pero algunos nos dicen, mire, yo tengo una magnífica idea, lo que podemos hacer es para reducir los tiempos de espera, podemos mejorar la atención de esta manera y que la gente o el cliente no espere tanto. Y la respuesta a veces es, es que así lo hemos hecho por años. Así lo hemos hecho por años. Esa es una de las primeras grandes murallas, muros, bloqueos o blindajes mentales que no dejan progresar, no deja que saquemos, repito, ese super saiyajin que llevamos dentro, toda esa fuerza interior, porque ese bloqueo, esa muralla, obstaculiza que la imaginación se ejecute, esas muy, muy buenas ideas que se tienen, pero que probablemente solo quedan en ideas, una imaginación abstracta porque no se puede aplicar, porque el primer bloqueo que nos dicen es, así lo hemos hecho por años. Primer bloqueo, así lo hemos hecho por años. Otro de los bloqueos también es que podemos decir, mire, pero nosotros podemos inclusive aperturar más sucursales, comprar camiones o carritos distribuidores, podríamos inclusive implementar una franquicia, hacer una marca. Y la respuesta es, es muy soñadora su propuesta. Y así como que nos ven con cara de infantil, con cara de, no me haga perder el tiempo. Cuando eso es un bloqueo, una muralla, uno dice, bueno, ¿y entonces para qué opino? ¿Entonces para qué aporto? ¿Para qué mis ideas son creativas? Para que se vayan al trasto o al bote de la basura. Entonces, eso, quiera sí o no, desanima al recurso humano, a sus colaboradores, si es usted el jefe que se comporta de esa manera, aunque de jefe lo tiene todo, pero de líder nada. Y hay que tomar eso muy en cuenta. Entonces, cuando la respuesta es que la propuesta es muy soñadora, evitemos esos bloqueos mentales, superemos. Otro de los bloqueos mentales también es, podríamos agradarle al cliente, dándole una tarjetita para su cumpleaños, enviándole alguna flor, o haciéndole una llamada, una llamada no tiene gran costo. O muy probablemente los clientes que están esperando en el car wash, por decirlo así, es un ejemplo. Para que no estén parados, podemos ponerle una salita de espera, un televisor, muy probablemente no pongamos cable, porque sale muy caro, pero tenemos películas, o etc. Cualquier cosa que se le imagine, que pueda crear, y lo que nos dicen es, es que a los clientes no les gustará. Pero ya le preguntaron si de verdad al cliente no le va a gustar. Si alguien tiene una propuesta así, escúchalo. Busquemos la forma de cómo implementarlo. Muy probablemente un cliente ya habló con el personal, muy probablemente el cliente ya trató ese tema con su recurso humano, y usted lo está desaprovechando. Usted, que es el empresario, usted, que es el gerente, escuche. Escuche. Sepa escuchar realmente a sus colaboradores, y también a sus clientes. Sepa realmente que el valor que ellos tienen dentro, como super saiyajines, para llevar adelante su emprendimiento y sus proyectos, créanme, agradezcanlo, porque es la mejor y la máxima expresión de querer sacar adelante, apoyar todo ese proyecto y todas esas expectativas que tienen. Otro de los bloqueos también mentales o murallas o muros, como me quiera llamar, es que de repente, mire, pero podríamos hacer que, si el cliente quiere dejar su vehículo, si el cliente quiere dejar su vehículo, nosotros se lo podemos ir a estacionar, inclusive podemos ofretarle el servicio de lavado. y la respuesta es, eso va a ser más trabajo para nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es realmente captar la atención y la calidad al cliente y brindar también esa calidez humana, o simplemente ver como que hay más trabajo. Pero ¿y entonces cuál va a ser nuestro aporte real para la empresa o el negocio? ¿Queremos crecer en venta? ¿Queremos que realmente sean más y mucho mejores? ¿Y que el crecimiento sea constante? ¿Queremos que la gente hable tan bien de nuestra empresa, que nuestra marca no tengamos que pagar ya ni un 5 ni un 0 de publicidad, porque todo mundo nos va a reconocer? ¿Esa es realmente la expectativa que nosotros queremos? ¿O no? ¿Llegar así? Claro que sí. ¿Llegar a ser los super saiyajins del emprendimiento? ¿Ser el ejemplo de proyecto, de empresa? ¿Por qué? Porque todos los clientes nos van a referir y nos van a buscar. Pero si comenzamos a tener todos esos bloqueos, muros, murallas, blindaje mental, estamos destinados al fracaso. ¿Así? Al fracaso. Así es que, repito, evite decir, lo hemos hecho así por años, evite decir, es muy soñadora su propuesta, evite decir, a los clientes no les gustará, evite decir, será más trabajo para nosotros. Y lo primordial, y escuche bien, si la mayoría de los clientes, la mayoría de sus colaboradores, dicen esto, es porque realmente su negocio, su proyecto está destinado al fracaso. Lo siento, pero es la verdad. Pero si la mayoría tiene el máximo común en decir, es que los dueños son bien cuadrados. Si el cliente lo dice, si lo expresan sus colaboradores, es porque usted es esa persona cuadrada. Pero si usted es el que tiene esa parte soñadora y le ponen todos esos bloqueos mentales, busquemos la alternativa para emprender, generar un proyecto que beneficie y satisfaga las necesidades reales de nuestros clientes. De eso se trata la mejora continua y el valor agregado de nuestra empresa. Así es que, Super Saiyajines, los estimo muchísimo. Repito, ustedes son parte de este proyecto. Si conocen a más gente que quiera formar parte de este equipo alfa o de Super Saiyajines, suscríbanse. Realmente, esto es gratuito y es para todos ustedes a nivel nacional y a nivel internacional. Cada día aprendemos más de ustedes y si tienen algún tema en específico, por favor, no olviden dejarlo por ahí en la cajita de comentarios. Dejen su dedito arriba si les ha gustado este video. Compártelo para que llegue a cualquier parte del mundo. y desde luego, suscríbase si todavía no lo ha hecho y active la campana para las notificaciones para que puedan disfrutar de cada uno de nuestros segmentos que son con mucho cariño, con mucho amor, desde aquí adentro para todos ustedes. Así es que, besos, se cuidan y nos vemos en el próximo segmento. Saludos. Suscríbete.